Hola colegas, ¿cómo están? En el video de hoy que traje tres de las mejores construcciones que a mi criterio son las mejores construcciones de hierro. Quise hacer este video para mostrarte los alcances de los hierros que nosotros usamos porque estas construcciones se hicieron con el hierro fundido, hierro de forja, que es el que nosotros utilizamos y no de acero estructural que es lo que se usa para la construcción de edificios y esas cosas, ¿sí? Bien, comenzamos con la número 3. El puente de Colbrookdale o Iron Bridge. El puente de Colbrookdale o más tarde como se lo llamó puente de hierro, es el primer puente de hierro forjado de la historia. Cruza el río Severn a la altura de la garganta de Iron Bridge en el condado de Shrewsfearn. El diseño original del puente de hierro fue el del arquitecto Thomas Farrell Pritchard, que se puso en contacto con el fabricante del hierro local John Wilkinson, que era conocido como Wilkinson el loco debido a su obsesión por fabricar objetos de hierro. No sé por qué me siento identificado con este uno. Bien, y le envió diseños de un puente de hierro colado con un gran arco de 30,5 metros de diámetro que permitía la navegación por el río Severn. La construcción se hizo entre 1777 y finales de 1779. Fueron necesarias 384 toneladas de hierro y al no haber experiencia alguna en este tipo de puentes, se creó una estructura de 800 piezas de incastre que seguían modelos propios de la carpintería. Pero hubo un mal cálculo en la planificación de los costos de producción. El presupuesto de 3.200 libras que contemplaba la utilización de 300 toneladas cuando finalmente fueron necesarias 84 toneladas más. A un precio de 7 libras por toneladas, los números no cerraron, por lo que Abraham Derby III, el dueño de los hornos donde se producía el hierro fundido, tuvo que desembolsar un total de 6.000 libras, una diferencia importante que lo dejó endeudado por el resto de su corta vida. Finalmente se inauguró el 1 de enero de 1781 con una longitud de 60 metros. El tráfico de automóviles por el puente fue prohibido en 1934 y los peajes para peatones solo fueron eliminados en 1950, cuando el condado de Shortfield pasó a ser el propietario del puente. En 1972 se llevó a cabo un programa de reparación y refuerzo de cimientos poniendo arcos de hormigón armado bajo el río. De 1999 al 2000 fue renovado nuevamente removiendo placas de hierro fundido para colocar en su lugar placas de acero para hacerlo más liviano y resistente. Hoy en día constituye una importante atracción turística considerada también patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Número 2. The Crystal Palace o Palacio de Cristal. La costumbre de organizar grandes exposiciones en la que exhibir los más recientes avances técnicos se fueron convirtiendo en grandes centros de atención del mundo entero, de un modo parecido como lo hacen nuestras olimpiadas modernas. Los primeros en celebrar un evento de este tipo de alcance internacional fueron los ingleses y por empeño del Príncipe Alberto y de paso para quedar por encima de los franceses lo organizaron en Londres en 1851 en la Gran Exposición de los Trabajos de la Industria y de Todas las Naciones o simplemente la Gran Exposición. Para asegurarse el éxito de albergar la feria haría falta un edificio muy grande, mucho más grande que ningún otro que hubiera en Londres o en cualquier otro lugar del mundo. A tan solo un año antes de la fecha prevista para la Gran Exposición ese edificio no estaba ni siquiera planeado. El proceso de construcción del edificio que finalmente protagonizó la Gran Exposición lanzó a la fama a su constructor Joseph Paxton y escuchen este dato, de formación jardinero y mostró al mundo las infinitas posibilidades arquitectónicas de dos materiales que serían clave para la arquitectura posterior, hierro y cristal. La principal virtud del palacio era que podía prefabricarse a partir de piezas estándar. Su corazón estaba integrado por un único componente, un armazón triangular de hierro fundido que iba encajándose con otros armazones hasta construir un esqueleto del que colgar el cristal del edificio. Casi 100.000 metros cuadrados o el equivalente a una tercera parte del cristal que se producía en Gran Bretaña en todo un año. El evento debía inaugurarse en mayo de 1851 pero a finales de 1850 la comisión encargada de su organización se planteaba dividirlo en diferentes lugares de Londres ya que en la ciudad no había un edificio capaz de albergar la cantidad de objetos que iban a llegar la primavera siguiente. La falta de alternativas y la portentosa rapidez a la que podía construirse el edificio de Paxton convencieron a la comisión y el aspecto de los planos cautivó al príncipe Alberto ya que a Paxton se le ocurrió algo parecido a sus invernaderos que podría llegar a funcionar. El palacio de cristal se construyó en Hyde Park a sólo 35 semanas. Su planta formada por una nave principal y galerías longitudinales medían 563.25 metros y 124.35 metros con un costo de 2 millones de libras se convirtió en el edificio más grande del mundo. Fue un verdadero éxito y el palacio fue una buena medida fruto de la improvisación. El legado del palacio de cristal en la arquitectura moderna es inabarcable. Luego de la exposición fue desmantelado y vuelto a armar al sur de Londres donde permaneció desde 1854 albergando eventos de todo tipo. Fue hangar de la primera guerra mundial hasta que en 1936 un incendio acabó con él y ya no se lo reconstruyó. Número 3. La Torre Eiffel. Con motivo de la exposición universal de 1889, fecha que marcaba el centenario de la revolución francesa, se publicó un gran concurso en el boletín oficial francés. La apuesta era estudiar la posibilidad de levantar sobre el campo de Marte una torre de hierro con una base cuadrada con 125 metros de lado y 300 metros de alto. Seleccionando en 307 proyectos se aceptó el de Mito Cayo, Gustave Eiffel, empresario, Maurice Kochlin y Emil Nuguer, ingenieros y Stephen Subestre, arquitecto. En 1884 tuvieron la idea de una torre muy alta, diseñada como un pilar con cuatro columnas separadas en la base a modo de patas que se unían en la parte superior, unidas entre sí por vigas metálicas dispuestas por intervalos regulares. El proyecto de la torre era una extensión de este principio con una altura de 300 metros, es decir, un equivalente a la cifra simbólica de mil pies desde los soportes de puentes. El 18 de septiembre de 1884 Eiffel patentó un nuevo diseño que permitía construir soportes y pósters metálicos capaces de alcanzar una altura superior a 300 metros. Las primeras excavaciones se realizaron el 28 de enero de 1887. Algunas cifras a tomar en cuenta como el diseño, 18.038 piezas metálica, 5.300 diseños de taller, 50 ingenieros y diseñadores. De construcción, 150 operarios en la fábrica de Yavalos Perret, entre 150 y 300 operarios en la obra. Se necesitaron 2.500.000 remaches y cuatro hombres para colocarlo, uno para aplicar calor, uno para sujetarlo en su sitio, uno para dar forma en la cabeza y el último para golpearlo con un mazo. Solo una tercera parte de los 2.500.000 remaches utilizados en la torre se colocaron directamente sobre el terreno. Se usaron 7.300 toneladas de hierro pudelado, 600 toneladas de pintura, contaba con 5 ascensores, las patas reposan sobre cimientos de hormigón y solo se necesitaron 5 meses para construir los cimientos y 21 meses para ensamblar la parte metálica de la torre. La duración total fue de 2 años, 2 meses y 5 días de obra. Todos los elementos se prepararon en la fábrica de Yavalos Perret, cerca de París, sede de la empresa Eiffel. Cada una de las 18.000 piezas de la torre fue diseñada y calculada antes de ser trazada al milímetro y ensamblada por elementos de unos 5 metros. El trabajo comienza en enero de 1887 y el montaje final con la cima el 31 de marzo de 1889. La torre Eiffel se volvió a abrir el 25 de junio del 2020 y luego será por ascensores a partir del 1 de julio. Para recibir al público en las mejores condiciones posibles se están implementando medidas sanitarias, en particular el uso obligatorio de mascarillas. Las ventas de las entradas ya se encuentran en línea desde el 18 de junio pasado. Bien, te explico por qué las elegí. El Iron Bridge o puente de hierro fue la primera construcción en hierro que se conoce porque, a ver, el hierro ya se conocía, ya se venían dando palazos por la cabeza hace muchísimo tiempo. Hacían espadas, armas de todo tipo, pero nunca se había usado el hierro de manera estructural, o sea, para construir. Pero hubo gente, hay genios que vieron que esto tenía potencial y con ayuda de los altos hornos que se estaban descubriendo en ese momento se pudo desarrollar esa tecnología. Luego está el Palacio de Cristal o el Crystal Palace. Ese edificio sentó las bases de que se podía construir lo que sea. Y si tomamos en cuenta que la idea vino de un jardinero, entonces decimos, bueno, tampoco nosotros estamos tan lejos de construir lo que nosotros queramos. Y bueno, y por último, la Torre de Eiffel. Y no porque sea toca yo mío ni nada de esas cosas, que lo pude haber elegido por eso, sino porque es una estructura que la podemos ver hoy en día. De hecho, hace muy poquito se reabrió porque se le hizo algunas modificaciones, pero ahí está, en pie. Cualquier mantenimiento que se le hizo, se le hizo a la estructura y envase de hierro, respetando todos los estándares de esa época de hace más de 100 años. Y ahí está, y está más hermosa que nunca. No es casual que las dos primeras que te mostré, la número 3 y la número 2, estén en Inglaterra porque es la meca de la revolución industrial. Los altos hornos en donde se fundían los metales y se podían crear cosas, maquinarias de todo tipo. Bueno, nació, surgió ahí y los primeros avances, las primeras tecnologías, los primeros experimentos en metales se comenzaron a hacer ahí. ¿Sí? Bien. Decime si te gustaron estas 3 estructuras que te mostré, si te abrió un poquito la mente en el sentido de que podemos construir absolutamente lo que sea porque es exactamente el mismo hierro de fundición de forja, el hierro dulce, pude helado también le dicen. Dame un like si te gustó, recomendar este video y por supuesto no dejes de suscribirte. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.